¡Suscríbete al canal! Un placer tenerte aquí Juan De verdad que para mí es una alegría estar nuevamente aquí en las oficinas de Parandi Es la segunda vez que vengo y de verdad que gracias siempre por la oportunidad Bueno, después de esa pausita cortica que tuviste musicalmente hablando Ahora vienes con algo nuevo, tu nuevo tema Sun Sun que lo escuché y me encantó Me parece que está... Sí, llámese el coro, ahorita vamos a cantar y ya te vas a ver que si me la sé Cuéntame del tema Mira, esta es una canción que inicialmente nosotros habíamos hecho para la novela Para Verte Mejor de Benevisión La gente dramática me pidió que hiciera una canción al igual que a muchos otros compositores Y artistas para lograr la canción principal de la novela Pero en ese momento pues esta canción no quedó seleccionada como la canción principal Y quedó así, pues la canción quedó ahí que todavía no tenía nada decidido que hacer con ese tema Constantemente la escuchaba y decía Tengo que hacer algo especial con esto pero todavía no tengo nada decidido En ese momento pues Nelson, el papá de los muchachos, La Melodía Perfecta y su manager Me comenta que estaba buscando temas para terminar la producción discográfica Que viene siendo la tercera, La Melodía Perfecta Y me dice, mira, tengo temas de Nacho, tengo temas de Oscarcito, de Servando ¿Cómo es posible que no va a tener un tema tuyo? Y entonces yo le dije, bueno, nada, pues vamos a vernos en el estudio Escuchamos varias canciones Me acuerdo que le mostré un par de canciones Y entre esas estaba Para Verte Mejor En ese tema se llamaba así Y me dijo que le encantó muchísimo Esa misma es, esa que vamos a grabar dentro de ese disco de La Melodía Perfecta Y en ese momento pues fue cuando le comenté Mira, pero siempre hemos hablado que íbamos a hacer algo con La Melodía Perfecta Juan Miguel es La Melodía Perfecta Y me dijo, bueno, buenísimo porque va a ser con esta misma canción La grabamos El mismo día que hicimos las voces Ese mismo día grabamos el video Dijimos que íbamos a grabar con un material para las redes sociales Y terminó siendo el video oficial Fue algo medio extraño Pero mira, la energía que se da al momento de grabar una canción Y cuando hay buena afinidad musical entre nosotros mismos Pues eso hizo que la canción tuviese ese ángel particular Y además que se diera un video chaval Desde eso te iba a preguntar del video Porque me parece que es muy natural, ¿no? Surgió de la grabación de esta canción La Melodía también es un grupo que está teniendo mucho éxito Cuéntame cómo fue la química entre ustedes cuando se conocieron Un poquito de las anécdotas que tuvieron grabándose Buenísima, ya tenemos años que nos conocimos Y siempre me ha gustado el trabajo musical que ellos vienen haciendo Me encanta que ellos constantemente quieren romper su propio molde No repetirse constantemente No repetir lo que están haciendo los demás en el mercado Y eso les ha dado definitivamente una personalidad musical bien definida Y eso pues me ha llamado mucho la atención Y siempre hablábamos que íbamos a hacer un tema juntos Pero no se daban por los viajes, por los shows y tantas cosas Que a veces nos quita tanto tiempo Y no nos damos la tarea de pensar las cosas con claridad Hasta que se dio esto de la manera más natural Y bueno, grabamos este tema juntos Y te lo digo que yo creo que es el comienzo de muchas cosas juntos Yo creo también que es así Juan, mira, estuve estoqueando por ahí un poquito tus redes sociales Y te vi unas fotos con Jerry Rivera Por ahí se vienen cosas bastante importantes Cuéntanos Se me dio algo importantísimo con Jerry Que es producir parte de su disco Ahora mismo estoy terminando la producción de un tema Que ya le hice Otro tema ya lo grabamos completamente Sé que se vienen muchas cosas grandes con Jerry Rivera Al igual que con Eddie Herrera Tuve la gran oportunidad también de producir El nuevo sencillo promocional que está a punto de lanzar en este momento Que es el tema que le da el nombre a su disco Que se llama Otro Nivel También para Charlene tuve la oportunidad de trabajar también Para una artista colombiana que se llama Jana Para el disco nuevo de Huaco Bidimensional también tengo un tema ahí que compuse junto a Raifel Villán Ese tema se llama Dame un beso Para el disco nuevo de Omar Enrique Que compuse cuatro canciones también Y ahí voy trabajando Constantemente estoy tratando de hacer canciones Canciones, no paro de hacer canciones No solamente en composición Sino también en producción La idea es que nosotros los músicos no dejemos de hacer Ese es nuestro trabajo O sea, por lo menos mi pausa artística Entre el último promocional que dancé en enero Que fue My Love junto a Benavides Hasta ahorita, pues todo este tiempo No paré de hacer música No tenía el ánimo necesario para lanzar un nuevo promocional Por todos los rollos familiares que tuve durante ese tiempo La desaparición de mi hermano Todas las cosas que conllevo la enfermedad de él Pero sí estaba haciendo música Estaba constantemente produciendo canciones Para tratar de cuando pasara toda esta tormenta Pues ya estuviese preparado para mostrarle más contenido a la gente Qué bueno que a pesar de las adversidades seguiste trabajando Y bueno, yo te quería preguntar Ya que me hablas de las canciones No solo las tuyas propias Sino lo que has escrito para otros artistas ¿En qué se inspira Juan Miguel? Porque hay temas de amor Hay temas también de desamor Hay de todo un poco Mira, yo constantemente trato como que inventar mis historias Si yo escribiera todo el tiempo de las cosas que me pasaran a mí Fuesen muy aburridas las canciones Trato siempre de imaginarme De imaginarme casos Un ejemplo Si yo tuviese una amiga con derechos ¿Cómo actuaría en esa situación? ¿O qué le diría yo a esa amiga? ¿O qué me gustaría que me dijera? En el caso de Sun Sun Si voy a hacer una canción En la que trato de decirle a una chama Que con mi cámara Voy a tratar de verle hasta las partes que más me gustan Entonces bueno Ahí trato de disfrazarlo de una manera Para que no se vea tan Como que tan explícito Y en base a eso Pues trato de imaginarme las canciones Me ha tocado escribir canciones muy románticas Me ha tocado escribir canciones muy Muy sexosas Si se puede decir de esa manera Pero siempre Sí, siempre tratar de tocarle la fibra a la gente Escribirle cotidianidades Yo creo que es uno de los secretos Que me ha dado muy buenos resultados Amigo, le debo felicitarte Porque eres uno de los artistas nacionales Seleccionados para cantar en el Miss Venezuela El 9 de noviembre ¿Cómo te preparas? Hace poquito tuvimos a Sixto aquí Nos adelantó algo de lo que se viene Pero cuéntanos tú ¿Cómo te preparas? Mira, bueno Sixto ya le había echado el cuento a todo el mundo Mira, tuvimos la gran bendición Sixto y yo De hacer el opening Del opening del Miss Venezuela Es una gran responsabilidad La gente va a encender el televisor Y va a ver Lo primero que se va a aparecer en la pantalla Somos Sixto y yo ahí Tratando de darles lo mejor El mejor espectáculo Dándole todo el esfuerzo de nosotros Dentro de esa presentación Van a aparecer las candidatas Va a haber una parte En la que él va a cantar su nuevo tema Estoy Una parte en la que yo voy a cantar también mi tema Amigos con beneficios Que realmente allí Pues va a ser realmente el estreno Y ahí va a haber una parte En la que vamos a tratar de cruzar nuestras dos canciones Mira Juan, yo he tenido la oportunidad de ver tus presentaciones en vivo Realmente están cargadas de energía De buena vibra Entonces yo quiero Todos queremos saber De tus próximas presentaciones ¿Dónde te podemos ver? Mira, siempre estoy Anotando mis presentaciones en las redes sociales Nunca dejo de avisarle a la gente con tiempo Para que adquieran sus entradas O para que se planifiquen Y los vayan a ver La más así que me acuerdo En la feria de La Chinita Voy a estar en San Francisco El 16 El 17 voy a estar en Maracaibo El 18 voy a estar en Miami En el Venezuela Música Fest Este jueves Tengo show también aquí en Caracas Por un privado El jueves que viene Quise decir También ya estoy terminando La grabación de mi video Amigos con beneficios Que voy a lanzar en el Miss Venezuela Y bueno Todas las demás que no me acuerdo Pues se los digo en las redes sociales Bueno, entonces recuerda A todos tus fans Tus redes sociales Y por favor un pedacito de Sun Sun Mis redes sociales Juan Miguel Music Me encantaría que me dijeran Que les pareció el video Que les pareció la canción Aprovechen de descargarse también Con la melodía perfecta Son Los chamos se portan muy mal No mentira Son los mejores Son panas Se portan muy bien Les mando un saludo Y gracias siempre A la melodía perfecta Por también querer hacer música conmigo A su padre Nelson Y a toda la gente Que hizo posible esta unión Y ahí les da un pedacito de Sun Sun Que dice Para verte mejor Tengo una camarita para hacerle Sun a tu corazón Y un edificio de amor Para verte mejor Tengo una camarita para hacerle Sun a tu corazón Y un edificio de amor Y un edificio de amor Y con puro talento nacional Yo me despido Mi nombre es... Mi nombre es... Tengo una camarita para hacerle Sun a tu corazón